Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alaceli Peña Mendoza, prioritaria del estado de Oaxaca, y soy la fundadora del programa Preventes, es un programa de educación sexual orientado a la prevención del embarazo en las y los adolescentes y jóvenes indígenas del estado de Oaxaca. Este programa se sube desde hace cuatro años, lo realizamos con base en el diseño y sobre todo la ejecución de proyectos que contienen actividades formativas, campañas preventivas, entrega de insumos, entrega de material didáctico y lucrativo para los participantes, y sobre todo con base en la divulgación con instituciones de tipo básico, de tipo media superior y superior. De igual manera, trabajamos de manera muy conjunta con municipios marginados, porque como característica principal cuenten con alto índice de marginación en el estado de Oaxaca. Asimismo, trabajamos o hemos participado en diversas convocatorias emitidas por el Instituto Mexicano de la Juventud. Y bueno, ¿por qué lo realizamos? Porque este es un problema latente, el embarazo adolescente es un problema muy real, muy evidente, tan es así que los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 los contemplan. La UNESCO indica que uno de cuatro embarazos en México es de adolescentes menores de 19 años de edad, de manera específica en el estado de Oaxaca, 9.000 embarazos al año se presentan en adolescentes. ¿Qué proyecciones tenemos? Que Preventes forme parte de una política pública, ya lo estamos trabajando con los consejos juveniles de Oaxaca, y que tenga incidencia a nivel nacional. Es un programa recincable, el propio Instituto Mexicano de la Juventud lo ha considerado así, gracias al impacto que hemos tenido, hemos beneficiado a más de 5.000 jóvenes, pese a que somos un proyecto joven y esperamos contar con la aprobación en esta convocatoria. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!